Traitor marca Yondir, modelo 6810, marca 12.300 horas No tan complicado Está con caja Power Quad Con inversor a la derecha Está con 20 cambios, está la D Eh, perdón, con 16 cambios, está la D Está con las 3 tomas fuerza Tiene 2 salidas de control remoto doble La cabina está sana, está un poquito despegado ahí Puede estar en el techo Nunca sabía que fue reparado, pero está bien Está con cubierta adelante, 420, 70, 28 Está nueva Un año de uso Atrás está con 38, 520, 70, 38 También Está nueva la cubierta Se ve todo limpito Salida de control remoto, 3 puntos El tiro se ve bien también El aspecto está lindo Un guardabarro tan sano Un guardabarro delantero, está sin pesa Se deben agarrar los calos mates tan sano Está sano, no se ve ninguna pérdida de nada Un guardabarro el